Acontecimiento triste, lamentable, ha fallecido Juan Carlos Orellana, un futbolista que también usó mucho su segundo apellido, el zurdo de Barrancas. Apareció en el fútbol profesional en 1973 jugando para Green Cross Temuco, pero el salto lo vio el año siguiente cuando fue a Colo-Colo, donde permaneció desde el 74 hasta el 80, jugando 206 partidos y anotando 73 goles. Autor de tres goles olímpicos en su carrera, gran récord. Autor de tiros libres memorables y de goles de distancia fenomenales, fabulosos, como aquel anotado a Carvalho, jugando el clásico entre Colo-Colo y la U. El zurdo de Barrancas pertenece a esa rara estirpe también integrada por jugadores legendarios como Lionel Sánchez, como Jorge Aravena, el coto sierra. Juan Carlos Orellana. ¡Vamos allá! ¡Juan Carlos Orellana, un artista con la curva! ¡La comba perfecta para que el espectáculo alcance de dimensiones fabulosas! ¡Gol olímpico! ¡Juan Carlos Orellana, realmente fabulosos! En este momento de tristeza, nos quedamos con la imagen de Juan Carlos Orellana, el zurdo de Barrancas que entra a la Galería de los Inolvidables. ¡Gol olímpico!